Si no te conformas Mi modo de hacer Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo Tienes la palabra O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adulto Lo decides ahora Si me quieres o no Ahí está la puerta Aquí mi maleza Solo estoy esperando Lo que le digas tú Si no te conformas Mi forma de vida Si no te convence Si no te convence Mi modo de hacer Si quieres a un hombre Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Tienes la palabra Solo tú Solo tú Solo tú O me voy o me quedo O me quedo Yo no soy un adorno Lo decides Lo decides ahora Lo decides ahora O me voy o me quedo O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Que yo no soy un adorno Para ti Tienes la palabra O me voy o me quedo Yo no soy un adorno O me voy o me quedo O me voy o me quedo Dímelo ahora O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Allí está la puerta y mi maleta, me tengo que ir Conmigo yo me quedo Para la calle Conmigo yo me quedo, yo no soy un adorno Yo solo estoy esperando Lo que me digas tú, solo tú, solo tú Conmigo yo me quedo, yo no soy un adorno Si no te conforma mi forma de vida Si no te convence mi forma de amar Conmigo yo me quedo, yo no soy un adorno Si quieres ser libre, tienes la palabra Que quiero escuchar Conmigo yo me quedo, yo no soy un adorno Conmigo yo me quedo, yo no soy un adorno Conmigo yo me quedo, yo no soy un adorno